Interrumpimos la programación normal. Esta es una emergencia global. Por favor, espere un mensaje de la NASA. Preste atención ya que este mensaje le afecta a usted y a su familia. Un minuto a go NASA saw a black hole which will strike Earth. Within 3 minutos it has swallowed the following parts of the solar system. Centro, Eris, Macamac, Hamea, Pluto, Neptune, Uranus, Saturn, Jupiter, Mars, and slowly the moon. This broadcast is only being sent to Pluto Rico. Everyone in Pluto Rico should prepare for the end. Romans 6 23 for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life and Christ Jesus our Lord. WFTV will play the national anthem for the last time. Hace un minuto, la NASA vio un agujero negro que golpeará la Tierra en 3 minutos. Se ha tragado las siguientes partes del sistema solar. Senta, Eris, Macamac, Amoea, Plutón, Neptuno, Urano, Saturno, Júpiter, Marte y lentamente la Luna. Esta transmisión solo se envía a Puerto Rico. Todos en Puerto Rico deben prepararse para el fin. Romanos 6 23 porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en a Cristo Jesús, nuestro Señor. Himno nacional por última vez. La Tierra de Morín La Tierra de Morín Las olas a sus pies cuando a sus playas llegó Colón, esclavo lleno de admiración. Oh, 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 esta es la linda tierra que busco yo. La Tierra de Morín Es morintén la hija, la hija del mar y el sol. Del mar y el sol, del mar y el sol. Del mar y el sol. Del mar y el sol. El 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 mar y el sol. Gracias.